que tal amigos de su canal el salvador en el campo ahora estamos desde aguilares desde aguilares nos mandan estas imágenes de esta finca y le vamos a decir qué cosas tiene disponible para todos ustedes entre otras cosas tiene el vacas a punto de parir con los encastes siguientes jersey con broncis también holstein con broncis y jersey puras novillas jersey puras también así que para los que han preguntado por esa raza que nos dicen ustedes sólo sacan gear que conste que también tiene gear pero aquí en particular le estamos mostrando las encastadas jersey con broncis holstein con broncis jersey puras ya que algunos están buscando animales lecheros y ellos son muy buenos para la leche y al mismo tiempo económicos para el bolsillo así es que atentos nos pueden llamar como siempre para preguntar por precios o para enlazarlos ahí con el dueño que ha tenido a bien confiar en nosotros para mostrarle su ganado y siempre los comentarios cualquier cosa y comenten vamos a estar atentos a lo que ustedes nos digan y esperamos que disfruten este vídeo y tendremos más por supuesto de esta ganadería en un futuro así es que les invitamos a verlo y ahí siempre que nos acompañen en este su canal el salvador en el campo y 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay déjalo así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y dando la cola levantada hay algo dudoso que se vaya a pasar de ahora este animal ¡Gracias! Mira, tiene hundido aquí. Ahora vamos a ir a la parte de abajo. ¡Anda-chan! ¡Anda-chan!